Este 23 de agosto se cumplieron 10 años de que Argentina se proclamó campeón de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. De la mano de una generación dorada, la albiceleste llevó el oro ante su similar de Nigeria, siendo ese el último título internacional obtenido por su selección. De aquella plantilla que ganó la final 1-0 sobre los africanos, aún quedan grandes estrellas que hoy brillan en el fútbol europeo y en otros clubes del mundo, como lo son Sergio Romero, Fernando Gago, Javier Mascherano, Juan Román Riquelme, Ángel Di María, Eber Banega, Lionel Messi, Ezequiel Abessi, Sergio Agüero, entre otros futbolistas. Argentina sí tiene algo que celebrar, aunque sea un título de hace una década.